No tenemos ningún tipo de pausa, mola. Después no meterán la pausa del siglo, pero... Yo le prefiero, que sean las cuatro partidas y luego una pausa. No estamos viendo cuatro partidas, o sea, estamos viendo tres. Sabéis cómo funciona esto muchas veces, que es tres, tres y uno. Los cuatro enfrentamientos. Pues tenemos aquí a Doc Dodo contra Raimondo. Y Raimondo no va a poder jugar su maza de forestal. Y Doc Dodo otra en lana. Y en este caso se la quitan. ¿No pongo paso todo eso? Pues porque estoy en el corazón de las cartas, tío. Tú sabes que mucha gente no solo depende de su habilidad. Sino también de que el dios de las máquinas y de la naturaleza, aparte del dios de la suerte, te mire como en los ojos. Y hay ciertos mazos que necesitan más suerte, tío. Najim. Lo vuelvo a decir. Si en el rugby se jugó a Haven, todo el mundo jugará Haven. A ver, es un mazo highroll. Es como... Te puede ganar partidas. Ya lo hemos visto que funciona. ¿Un mazo de maz? No sé si es que era highroll. Fíjate que no lo ganaba. El mazo de maz era... Mira, me tocó al abuelo en el momento apropiado. Y he estado generando hadas todo el rato que no me sirven para nada. Si no tengo a maz. Y tenemos mazo full descartes. El de evoluciones con descartes. Oh, qué bueno. Descartes en él importa. La parte del descarte es secundaria. A ver, lo importante de este mazo es... Mira como rampeó. Mira, 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 mira como rampeó. Y goblins, ¿qué te parió? Zeus. Cuando dices goblins, tío, me acuerdo del snack ese que son los goblins. Joba. Según la... Este es el deck más fácil de jugar. Sí, a ver, este deck... Este mazo lo bueno que tienes que... Solo tienes que centrarte en robar y rampear. Y las cosas surgirán. Como las cosas buenas de la vida. Las cosas surgirán. Normalmente tiras goblins y luego los Zeus mamadísimos y ya está. Zeus, Zeus. Yo qué sé, llegaba a ver de veintitantas evoluciones y todo. No, 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 ya. Hombre, tanto como veintitantas yo no he visto, pero... Veintitantas es raro, pero de 13 y 14 no es tan raro. Y son muchas, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Este es el goblins. 15 siempre, más. Con uno no es más de 10, un poquito más. El 14, para mí es lo normal. Que te jueguen un hechizo de los goblins mínimo. Sí, a ver, el hechizo de los goblins tiene que ir sí o sí. O sea, es la carta que tienes que jugar cuando tienes nueve manas. Eso no tiene discusión porque te permite limpiar la mesa. A lo mejor uno de los goblins te queda vivo para tener más daño y una amenaza real. Cuando tu rival ya no tiene evoluciones porque ha estado luchando contra tu mano y tu mesa. Que es retrasado en tirar cosas a la mesa constantemente y tiene que andar limpiándola. Y después saber que va a venir o un dragón del génesis o un Zeus. Y los dos son una amenaza real. Además lo bueno es que los goblins, como ha rampeado, es un área brutal que la tira al 6-7, ¿sabes? Que es un turno muy bueno para limpiar el... Sí, sí. Bueno, al 6-7, al 6-7, a no ser que se marque un giro de la vida y haga rampeo, rampeo, rampeo. Sí, puede ser, puede ser. Podemos llegar a verlo también, eso. A mí en torneo no me pasó, pero en partidas fuera me han llegado a hacer uno. Turno, turno 2, oráculo. Turno 3, oráculo, oráculo. Y es de... Ok. Y te quedas con una cara, es normal, pero profundo. O sea, de esa de... me está cayendo la babita. Sí, es verdad. Llega tanto un Forestal Máquina como un Dragon de Evoluciones. Yo tampoco me esperaba dar. Interesante. Forestal Máquina yo creo que llegó al top, más que nada, porque nadie se lo esperaba y nadie preparaba mazos en contra de ello. Aparte, mucha gente no sabe jugar contra él. Porque no se lo enfrentan. Y como lleva el amuleto, hay gente que directamente ya, cuando le hicieran lo del amuleto, seguramente diría, ¿qué pasa? ¿Qué me has hecho? Y mira, por ejemplo, el mazo este de máquinas, de vampírico, que lleve a Slay... Sé que es bueno, pero a mí no me convenció, tío. Yo no lo llevo en mi mazo a Slay. En vez de llevar núcleo para curarte, lleva el Slay, te cura y encima puede pegar. Es que tal y como es la mecánica alrededor del Dios Máquina, tener la mano tan llena para de verdad sacarle un partido real a Slay cuando toca mesa, no es tan sencillo. Si, a ver, es un 6-6, pero es un 6-6 que no tiene habilidades. Porque difícilmente tendrás la mano llena. Vale, aún así, aunque tiene dos cartas muertas ahora mismo en la mano Raimondo, tiene la mejor jugada que puedes tener con este mazo. Que es Murciélago al 3 y Neum en el 4, lleno primero. O sea, es una maldita aberración esa jugada. Problema, Dr. 2 también la tiene, pero Dr. 2 no podrá responderle, porque Neum tiene guardia y si está para Neum, no le genera bichos. O sea, ahora mismo Raimondo tiene una jugada increíblemente buena. Dr. 2 tiene Io para limpiar también, ¿eh? Sí, pero ella tendrá que gastar a Io, no podrá hacer su turno de Neum. No, da igual, la hacen más tarde. Ahora la pregunta es, ¿mata al Murciélago o al Goblin o pega a la cara? Tradea con el Goblin y después baja a Neum y trae al Bat. Yo os lo que haría. Yo os lo que haría, primero trae al 2-1 porque es una mecánica menos que tendrá de poder matarte cosas. Deja al Goblin vivo se lo puede matar a Neum. Por eso. Mira, te están recordando tiempos bonitos, tío, en el chat. Cuando te bajaron un posidón al 4. En realidad no hay jugada buena porque el Neum... Bueno, no, sí, lo que... Sí, está bien. ¿Cómo puede hacer Evo a uno de los tokens que sale del Murciélago? Sí, no es jugada buena. O a un token... Se lo traea y después es su Neum. ¿Y el otro que va a hacer Neum simplemente igual? A ver, puede jugar al Murciélago, estamparlo contra Neum. Uno de los robots, evolucionarlo y estampar contra Neum. Y jugar a su propia Neum. O puede hacer esto, de tirarío y unga unga y ya está. En la jugada esa de gastar un punto de evolución en uno de los robots que dejaría que haber Murciélago y después jugar Neum es más pensando en late. Esto ya es directamente quitarte los problemas de encima. Y no está nada mal. Quitarte los problemas ahora inmediatamente. Mira lo que acaba de entrar. Sí, es el mejor turno 5 que puedes hacer este. Y aquí los Slides los vamos a ver de comida en esta partida. En esta partida no van a ser otra cosa más que comida. No, no. Yo me pregunto cómo sabrán los Slides porque van a comérselos muchísimo. Sí. Son alimentos para el dios ahora mismo. El único problema que tiene Raimondo es que no tiene cartas de natura. No, las necesita. Necesita una carta de natura sí o sí. Tiene dos turnos, así que tiene dos turnos para robársela. Es bastante difícil lo que tiene por delante ahora mismo Raimondo. Y cuando le juega Nereya, como no se la puede contestar, uff. Lo bueno es que tiene esa máquina extra ya jugada, que eso no está mal. Pero yo creo que lo va a tener difícil Raimondo esta partida. Es que el problema es que en Dereya, a no ser que tengas un megaturno, no puedes limpiar. No puedes pasar detrás de ella. Bueno, por lo menos no tiene la evolución gratis. Por ahora. Por ahora. Mmm. El único problema que tiene ahora mismo Doctodo es que no ha podido jugar en la carta dorada. Vale, Neum. Potencia de mesa. Y tradeo contra el 1-2, supongo. Sí, ya está. Neum y poco más. Lo bueno es que están muriendo muchas máquinas y el deus, ¿eh? El deus que tiene ahí de removar. Puede ser determinante. ¡Wow! Otra Neum. ¡Mírala! ¡Uf! Neum más Goblin, puede ser. Sí. Madre mía, están haciendo la ropa Neum, el otro Neum. Luego el dios. ¿Cuántas máquinas tiene rotas ya Raymundo? ¿Raymundo? No, no sé si llega a las 7, ¿eh? Sí, no sé si siquiera llega a las 7. A las 10 no, creo. No, a las 10 lo dudo mucho. Si no, él hubiera matado a este Goblin. A las 10 no llega. Sí, que tiene el gran problema de que no tiene cartas de natura. Si tuviera cartas de natura, ¡puf! Bueno, y tiene muy pocas cartas en la mano, ¿eh? Pero vamos, es que lo peor es que no tiene cartas de natura. Yo creo que va a ganar DocDoc porque tiene dos dioses. Sí, dos dioses y una mono. Con eso ya tiene todo lo que necesita. Con eso gana. Además, ahora puede hacer una Nereya plana y ya está. Fíjate que lo determinante de este enfrentamiento está siendo tener las cartas de natura para el Dios. Fíjate, lo que puede ser más importante. Más que otra cosa. También el tema de que todas las cartas que... Mira, sí tenía 10 muertos. ¿Ah, sí? ¿Oh? Pues Nereya. Eso cambia la cosa. No mucho, o sea, tiene Nereya. A ver, le va a servir alguno más de lo que teníamos pensado. Si no hubiera sido horrible. A ver, es horrible la Nereya, evidentemente. Pero si no hubiera sido... A ver, Nereya no es horrible. ¿Es una waifu? Madre mía. Al menos no es Neum. Que... 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 Que debería ser una waifu, no un tío. Para lo de las cosas buenas que hace. No sé por qué trae a los 1-1, la verdad. Pero bueno. Para tener más da... Debería trae a los 1-1... Raimondo debería trae a los 1-1 para tener más daño con Deus. Vamos a hacer aquí Dios. Ah, no, no lo necesita. No lo necesita. Si han crecido antes, ya tiene 10 muertos. Hay 9 bebidas en mesa. No necesita trae a nada. Sí, sí, tiene 10 de daño mínimo. Pero el problema es que como ya no gana Raimondo. Es que le falta la mecánica victoria. No tiene cartas para activar al Slay. No tiene a Mono. Y no tiene cartas de natura para darle de comer al Dios. La limpio en 4-6, ya está. Tampoco es que se vea una... Es horrible también. Es todo malísimo. Como que tiene que limpiar, porque tiene que limpiar. Pero sigue siendo horrible. Sí, ahora mismo lo único que puede hacer es... Hacer 2 de daño. Y ya está. Y le queda un 1-1 con guardia. Es lo más importante que tiene en la mesa. El 1-1 con guardia. Es lo más importante. Y... Ahora para que entre algo en altura. Es lo único que puede hacer. Y el otro ya empieza... Bueno, pues yo si tengo una... 5 de comer. Y a ver qué es lo que toca. Tiremos de la ruleta. Tiremos de la ruleta. Y... No ha tocado a mono. Vale, no le ha tocado premio. Ha tocado a Ángel y la que recupera a la Eva. Mira, la mono... Mira, le faltaba una más para que le toque a la mono. Si le tocaba una mono por coste 0, el siguiente turno era letal. Prácticamente. Ahora juega a esta dorada para tener un robot. Todavía para el siguiente turno, ¿eh? Que sigue. A ver. Porque mira la mesa que le plantea. No, no. Si el siguiente turno ya tiene letal. Porque tiene un robot asegurado por esa. Tiene una mono. O sea... No tiene puntos de evolución, pero le da igual ya. Ya llega a un punto de la partida en el cal. Los puntos de evolución no lo necesita. Con la natura... Otra partida, muchacho. Estamos viendo a los más top meta atascarse en las partidas, tío. Y perder por eso. ¿Estás dando cuenta? Sí. Es que es lo que le está destruyendo. Tiene que comerlo todo por las posibilidades a que le toque algo. O sea... Sí, que le toque a otros hijos y... Y cosas. Mira, un dios y un ángel. Vale. Un dios y un ángel. Yo creo que ya es tarde. Demasiado. Demasiado tarde, sin duda. Si lo que le he tocado ahora mismo en la mano estuviera reducido de coste... Otro gallo cantaría. Ya está. Con mono y balante. Ya solo con mono, es que fíjate. Y ha perdido porque nos ha robado la carta natura. Qué ridículo, tío. Me parece súper ridículo, tío, esto. Ridículo no. Es un... Cuanto más potencia es el mazo para el entorno de las máquinas... Más difícil es de que tengas natura para darle de comer al árbol. O sea... A mí sí me parece ridículo, tío. Porque denota que son mazos muy high roller de una mecánica... Y ya está, tío. Si esa mecánica no funciona, el mazo se va al garete. No, sí. En la carta legendaria, esa neutral... Todo lo que pasa cuando una carta neutral... Legendaria... Es... La carta que define... La mitad de los mazos de meta... Eso es un problema. Yo creo que es lo peor, ¿eh? Cuando la neutral... ¿Cómo te dicen? Lo que define el meta... Uf... ¿Te acuerdas de la época de los heraldos? Los mazos como que pierden su... Las clases pierden su identidad, tío. No, a ver. Aún la conservan. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas de cuando estaba la expansión de los heraldos? Que estaba... Los dos heraldos neutrales que habían... Uno era... Voy a memear. Y el otro era... Si llega el turno 7, cuidado porque puede hacer cositas. Ginelis que era muy buena, ¿eh? Muy buena. También coincidió con Arcus. O sea... Sí, pero Ginelis, por ejemplo... Se veía en Negromante. Fuera de Negromante se veía muy poco, ¿eh? Ya, se jugaba más en torno a otras cosas. Y se jugaba más en torno a cada legendaria de cada clase. Que eran diferentes y con mecánicas definitorias. Aquí es que lo que tenemos es... Hay árboles. Hay máquinas. Y otra cosa. La otra cosa es la que menos importa. Pero hay árboles y hay máquinas. Tú decides naturaleza o... O máquinas. Y vas allí. Yo lo veo parecido a cuando estaba Alicia en los mazos neutrales. Pero sin llegar hasta ese punto tan grande, ¿sabes? No, no. A ver. Lo de Alicia, eso era una aberración contra la naturaleza. Eso, por favor, que no se repita. Porque... Eso era imposible jugar... Esto no llega a ser tan bestia. Pero está cerca de eso, ¿eh? El turno que tiene ahora mismo Dogdodos es muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver. Si no juega al árbol, puede limpiar muchas cosas. Pero si juega al árbol, se prepara para el turno más adelante. Y acabará matando a esa Neon. Neon va a morir. Neon está muerta ya. Neon este turno va a morir. La pregunta es, ¿la matas con Maldén o la matas con el mayordomo? O con el ángel. No, con el ángel no tiene máquinas suficientes, ¿no? No, tiene que ser el mayordomo. El mayordomo te da el robot de coste cero y vas a poder hacer doble limpieza. Por ahora, según mayordomo. Si tuviese una máquina más, sí que hubiera estado bien con el ángel, la verdad. Qué bueno es Slay. Estoy leyendo en el chat. Cómo se burlan. Slay no lo necesitas tirando. Ni que le hubiera tenido algo que a ver con la partida, vamos. No, no, es que no tiene nada que ver. No necesitas contra Drago. No necesitas cualquier otra carta. Y hubieras igual. Vale, el turno de Reymondo es muy bueno. O sea, turno de evolución, siendo tú primero, tienes a este bicho y tienes cartas de coste 2 para poder completar el turno. O sea, ¿qué más quieres? Increíble. Esta parte así le está saliendo bien. Además, tiene el dios máquina. ¿Sigue sin tener cartas natural, tío? Sí, es verdad. Pero bueno, tiene mono y tiene la mesa. Ah, es verdad, igual. Tiene otra Neon y tiene mono. O sea, tiene otra mecánica de victoria. Ya tiene la mecánica de victoria en mano. Y tiene cartas en mesa suficientes para poder activarla. O sea, no está desesperado. Fíjate todo lo que tiene que hacer ahora mismo DocDodo para mantenerse en juego. Que está 15 de vida. Y Valdain no va a poder tirar su hechizo en este turno. Simplemente ha podido limpiar un bicho. Y encima le presenta un hueco posiblemente limpiable al estampar esto. Esta vez es un robot. Te habilita el hueco y puedes jugar a Neon. No está mal. Pero no está súper cargada, ¿no? No, no. Sin mono ni siquiera está brillando. O sea, no tiene el 7. No está ni brillando el mono. Bueno, así no está mal. Va a ser Evo Face. Yo evolucionaría al 1-1 de esos para pegarle a la cara. Uno que quiero de vivo. Me gusta la Evo Face. La verdad que me gusta la Evo Face. Sí, porque Viridio ha matado a los bichos, ¿no? Va a matar a los dos más grandes y ya está. Sí, pero quedan los pequeños, que es lo que importa para mono. Para mono, sí. Da igual, sí. Sí, mono... Lo terrorífico de mono es que duelen más tener la mesa llena de unos-unos que no han evolucionado que de bichos 4-4 evolucionados. La patinadora se no la ha entendido. La verdad. A ver. Sí la ha entendido. Sí la ha entendido porque es un robo. Y es un 1-1 o un 1-2. Y era un mana perdido. Vale, el dios... Y le quedará un mana disponible. Si le toca un núcleo, entre todo lo que le viene ahí, un núcleo y un mana, puede recuperarse. Bueno, dos manas. Vale, no está mal. Vale, dos manas. Pero aún así... No, no tiene forma de ganar esto. Esto es insuficiente. Porque el Lola no tiene potencia. Y el hechizo de Valdén ni siquiera lo ha podido jugar. ¡Oh, tengo un Velociraptor! Es lo mejor que tienes a mí, Velociraptor. Ya es que ya directamente, nada más que con... Aunque limpia la mesa entera... Eh, no puede. Es que aunque le limpiara toda la mesa, va a caer un robot 1-1 y una mono. O sea, tendría que curarse y dejar algo que le protegiera. O sea, una vereda. Y la vereda ni siquiera podría morirse para dejar una guardia. Ya está, GG. Bueno, empate. Vamos a ver en la siguiente ronda si puede compensar. Sí, lo que está diciendo Najin en el chat también tiene... A ver, yo no meto a Slay porque si lo metería sería solo una copia. Por lo mismo que estás diciendo tú. Como por ejemplo yo, en Dracónico solo llevaba una Lola. Al final la Lola esa... Muy pocas veces podía plantearme el jugarla por su coste de aumento. La acabas jugando como un 2-2. La mayoría de las veces. Es muy buena el mayordomo, eh. Lola. Sí, sí. Es muy, muy buena. Pero claro. Tienes que ya pensar en que juega las dos cosas. Y a mí el mayordomo... La mayoría de las veces me servía más para tomar un saco entero de robots para comer, mi Dios, que para otra cosa. Vale, y vamos a ver su mazo de Descartes. ¿Qué tal funciona? Vamos a ver Descartes-Evo contra el mazo de Valdein. Y el mazo de Valdein está tirando muy bien ahora mismo. Cuidado. A ver, en el principio debería ganar el de Valdein. Pero aquí el rampeo va a ser muy importante. El maestro rampeador digo yo que debería ser el que gane. El problema es que ahora mismo no se ha rampeado una mierda. Bueno, va a rampear DocDodo. DocDodo, sí. Y el problema es que va a rampear él. Bueno, tiene ahí un hechizo. Tiene un hechizo. No está mal. Lo malo es esto. Turno 3. Activación con el pajarito. Es una maldita aberración. Ahí está. Hechizo de Rowan. Se evoluciona. Y pegará. Sí, pegará la cara. Este mazo no es de tradeo. Perder ese bicho es perder una mecánica de robo. Y tienes que hacer que el rival gaste cosas. Aparte. Alguna carta. Alguna carta. Si hubiese tenido un solo mayordomo lo mismo suelo pensar. Pero como tenga dos. Ahora el tema es jugarte dos baldeins es la mejor jugada que puedes. El problema. Te has roto un árbol como un bicho. No tienes un árbol en mesa. No puedes seguir haciendo tu mecánica de arbolitos. Le pega la cara. No se ha preocupado mucho. No, no. Está claro. Obviamente. No le afecta mucho. Aquí vemos la mecánica de evoluciones que se sigue activando. Recordar. Primer punto de evolución. Lleva tres evoluciones. Esta es la importancia del mazo. Aparte. Le va a morir el baldein. Sin que le muera su bicho. Lo único. Si matas a este. Ya le permites la mecánica. Pero ya. Tiene que empezar a rascar desde el principio. Lo puede hacer. ¿Por qué lo puede hacer? Porque puede jugar ahora mismo baldein. Evolución. Hechizo de baldein. Y el tiranosaurios. Y limpia todo. Y le queda baldein siendo un 6-3. O sea. No está fuera de la partida. De mucho menos. El problema es. Que ya tendrá que tirar. El. Ay. ¿Cómo se llama? Este. El divatán. La serpiente de agua esta. Que te da la pasiva. Nunca me acuerdo su nombre. El plesiosaurio. Ese. Pues. Jugará el plesiosaurio. Lo evolucionará. Activará el descarte. Hará el daño. Y con la que tiene ahí en mesa. Podrá matar al baldein. O sea. No está mal. Porque le quedará un 7-7. Íntegra un mesa. Puedes llamarlo Nessi si quiera. ¿Eh? Ah. Nessi. Sí. Nessi. Mira. Es bastante más sencillo. La verdad. Lo bueno que tiene una carta. Para poder descartarla bastante bien. Que es la de coste 4 esa. Que es un. Es una Ajeal. Hacia a cabo. Gratis. No descarta. La mejor carta para natura. Dragon Plesiosaurio. Yo llevo una copia. A ver. Una copia no pesa. La verdad. Porque si vas a tener 10 manás. Se evoluciona gratis también. Lleva una. Está bien. Un bicho que hace cosas. Claro. Yo me puedo llevar un Triceratops. Que no pesa. No hace nada tampoco. Obviamente. El Triceratops. Es una carta de más. Y. Ostras. Que ha pasado. No es signal. Bueno. Ahora. Creo que no hay dudas. Plesiosaurio. Sí. Plesiosaurio. Die evoluciona. Ange Wabon. ¿No? ¿Eh? Pues no. Es que se quita la que. La que le cura. Sí. Le sobre curará. Pero es que. La chef. Tiene utilidad. El oráculo también tiene utilidad. O sea. No. No creo que se juegue eso. No. 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 Me cura. Oh. Que buena. Que buena. Ese hechizo ahí. Ay. Que bueno. Que bueno. Que bueno. Todavía. Porque quiera. Pero con uno o dos. Porque quizás. Sí. Sí. Primero. Yo me quita. Uno. El rampeo. O la chef. No. El rampeo lo necesita. Porque tú fíjate. En el siguiente turno. Rampea. Ya. Descarga. Otra más. Hostia. Pues. Poca broma. ¿Eh? No. Es que ahora este turno rampea. Y fíjate. Tiene que comérselo todo. Para poder matar al plesiosaurio. Pero no puede comérselo todo. No se lo puede comer todo. Porque si no. No podría jugar el hechizo baldein. Tiene Gabriel. El uno de Gabriel. Tiene que ser Gabriel. Sí. Gabriel es muy muy tocho. Ahora es. Eh. Tienes. Oh. ¿Le gasta el daño ahí? Muy claro. ¿No? Es un 7-7. Sí. Pero solo hacía 6 de daño. Ha confiado en que le viniera la loli. Bueno. Igual robo. Este y la. 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 Ahora sí puede limpiar todo. La pena. La pena es que no le ha tocado. Ojito. Cuidado. No le ha tocado otro dios. Si no. Ya sería la leche. Es un 1-2 con Gabriel. No. Es una amenaza real. Cuidado. Sería un 6-7. ¿Sabes? Lo que sí que ahora puede hacer. Puede hacer. Rampeo. A ver que le toca con el rampeo. Más el robot de turno. El rampeo además mata. No está fácil. No está fácil. Oh. Dos hechizos. Dos hechizos duales y rampeo. Puede matar dos bichos. Puede matar maldita dos bichos. Como le salga bien la ruleta. Puede matar los chocho. Oh. Y encima un mayordomo. Oh. Pues eso sí que le ayuda. Eso sí que le ayuda. Asegura que por lo menos mata unos grandes. Y no solo eso. Sino que son dos cargas más para Zeus. Y aún le queda mana. Para poder matar con lo otro. Cosas que él quiera tarjetear. Es muy muy buena esta jugada. Puede atacar con uno. Sí, bueno. Pero es un buen amigo. Oh. Y ha matado al dios. Oh. Cómo le huele eso. Dios mío. Tiene tanto a Gabriel como a Zeus. Están gordísimos. Qué desastre. ¿Cuántas puede llevar? ¿Ocho? ¿Siete o ocho? Perfectamente, ¿no? Sí. A ver. Ha jugado dos mayordomos. Y va segundo. Y más la evolución gratuita de ese. Sí, son ocho. Ocho. Madre mía. Y es que la verida que tiene ahí está atragantadísima porque no puede suicidarla. La verdad es que el bicho ese indestructible ha estado toda la partida molestando. Es que ese, yo, si veo que me van a jugar a este tipo de mazos, tienes que gastar un recurso en matarlo ahí. Porque, por ejemplo, lo que hizo con el dios de pegar todo el daño al otro dios para después matarlo con otra cosa, me pareció que fue una pérdida de daño. Porque eso habilita todo el tiempo constantemente daño a la mesa y a la cara. No solo con su uno de ataque. Luego de jugar Plesiosaurio, el daño que ha hecho. Gracias al Plesiosaurio. Y todo eso por no haberlo matado, ¿eh? Sí, sí. Se ha hecho media partida el bicho ese. Y otro Valdeín. Es una mesa muy fuerte, pero claro, te estás enfrentando a Zeus, todopoderoso. Y está pegada de 13, no es tan difícil. No sé si se la va a jugar, ¿no? Es que a Nessin no lo mata. Tiene que pegar. Tante fácil. Sí. Ya está. A ver, tiene que... Es que Zeus creo que ya está suficientemente cargado. No... Y como no gana ese turno, se arriesga que le pueda levantar porque tiene Valdeín activado. Sí, muy pequeño. Correcto. Porque no ha pegado a la cara. No sé, como he pegado a 12 me voy a reír. No ha pegado a la cara, no entiendo eso. Yo tampoco. O sea, buscando goblins sí, pero yo he pegado a la cara igual. Pero los goblins... Es que yo creo que se está sobrepasando. Es que está a 13 de vida, que como se pite se muere. ¿Y juega esto? No he entendido esta jugada, la verdad. Tienes evoluciones de sobra para activar a Zeus. Que Zeus tiene 8 activaciones. Lo mata en un turno. Bueno, a ver qué pasa. Ya saben cuál es el traje con Zeus. La aguanta. Estás lo máximo hasta que no puedas... Si no la juegas, piensa que no puede morir. No puede morir en un turno. Ahora vamos a ver si es verdad. No, no va a morir. Pero... Yo es que veo muy feliz ahora mismo en la foto de Raimondo y... No sé. Tiene un plan. ¡Guau! Qué pena que no tenga un punto de evolución ahora mismo DocDodo. Qué pena. ¿Cuántos árboles? Un poco, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Sí, pero le falta ese puntito de evolución, tío. Un poquito, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No sé si puedes dar algo. No sé si tú. No sé si tú. No sé si tú. Pero tal vez es... Eso es el arma de... si es que tiene que matarlo, si ha hecho eso ¿Dogdodo sabe? o deberías pensar el otro es que le ha ganado la lectura que tiene ahora mismo no tiene a Zeus es muy fácil que lo mate asalto e ignorar guardias con que tenga eso ya es suficiente también daño, siempre si, no 17, ¿cuánto pega con maldein? de 7 ya está, es GG por ralentizarlo por ralentizarlo es que Valdain en el turno que jugó a ese Gariu pegaba de 3 pasó a pegar de 7 en el siguiente turno o sea ha perdido la ronda y se ha eliminado a sí mismo el torneo por confiarse no lo estáis viendo bien así o Ceu ha dicho me podía haber estirado pero no pero no has confiado en mí ahora no pego se ha indignado se ha cruzado brazos y dijo pues de aquí no me muevo y como lo represento pues mira te doy una pequeñita cura y me pongo todo el culo del mundo ala ala por haberme usado antes ya no quiero me parece me parece que ha sido una muy mala lectura de ey cuidado que estás jugando contra Valdain no te confíes porque Valdain solo haya pegado de 3 en este turno no te confíes me encanta la lectura de representatista de wow no rolió dos cosas que literalmente eran 12 yo le estoy diciendo de coña lo ha hecho bien vale porque si era imposible que lo matase en un turno lo ha hecho bien lo que pasa es que el RNG es así si pero a ver que si jugaba a Zeus en turno anterior tenía la misma cantidad de evoluciones también tenía que pegar más si si pero fíjate una cosita que era si juega a Zeus si juega a Zeus en este turno y le sale exactamente igual que este que es lo peor que le podía haber tocado el otro otro es uy que no puedo dedicar el turno entero a jugar arbolitos y limpiar tres cosas pequeñas porque eran lo que había eran dos cosas pequeñas lo que había en mesa ya está era exclusivamente eso no podía jugar a hacer crecer a Valdain y pasar de tres de daño a siete de daño en un turno y Valdain es acumulativo cuanto más aplacer las cosas peor y no ganó evoluciones es que no potenció no la potencia Gracias.